chavales justamente acaban de abrir el parque cinco minutos cinco minutitos porque como es de noche no hemos grabado mira doblete así nada más que empezar hemos visto como la car bueno el carasio ha meado todo y nada chavales está entrado a un maízito flotante y dos naturales remojados en el krill oriental y guay nada mucha pelea es una trasera y poco más bueno estos chavales bueno este ha entrado a dos maizitos uno flotante y tercera picada nada no podemos y remojado en el de el dulce como miel como miel como miel dos maizitos carasio barrigón meón y calpita trasera así que nada chavales vamos a seguir empezamos bien si hemos empezado muy muy bien a lo que habéis visto un carasio pero bueno algo es algo no lo vamos voló doblete con el más y un maíz natural y un maíz flotante de plástico y la maquita de papá dentro hace un poquito de aire pero bueno vamos a intentar sobrellevar la sesión maizitos remojados en un ikudirik lo remojamos bien le vamos a hacer una bolsita lo metemos dentro lo atamos y la tiramos un ratito después que el doblete aquí de iván y demás sí yo no había sacado nada por el momento y ha picado en la caña de iván y me ha dejado sacarla a salida dos maices remojados en coco miel que nos lo ha dejado bate es el remojo y nada el flavor no eso y nada salió esta pequeñita es lo que decía más y justo ahora están saliendo chiquititas por el momento pero bueno a ver cómo cómo avanza el día así que nada a ver qué tal y a curarla como siempre y vuelta al agua no lo sientes 1 para amanecer se estaba sandra soltando su captura y bueno ya habéis visto en el vídeo se ha arrancado la caña morada espampanante espectacular locura locura el carrer de nuevo madre mía también ya está la tiene ahí está mi colega ayudando a natalia bueno seguimos bueno seguimos con lo nuestro chicos lo suyo lo dicho ya ella ya se ha enseñado el pez pero bueno enseñamos los dos enseñando primero el tuyo que se vea bien bueno ha sido al pelet de uy que pelet si ya no estoy pescando con pelet estoy pescando con un maíz natural y uno flotante naranja me ha dado por poner uno naranja y bueno menuda sorpresa la verdad y bueno parece que ha subido la talla parece dice un poquito sí sí parece sí chavales brutal una buena pelea la verdad estoy probando los carretitos nuevos porque menuda pasada de carretes los av 8.000 y bueno la verdad es que genial así que nada para que vaya la diferencia lo que ha estado saliendo hasta ahora más o menos ahí está chavales para que notéis más o menos así que nada vamos a curarla bueno esta está curada prácticamente casi al agua y ya está vamos a curarla y ya está vamos a curarla la misma bolsita ahí tenéis el maízito flotante naranja con un maízito natural y bueno vamos a tirarle y a ver qué tal con lo que le ha sacado ella dos maizitos uno natural y otro artificial flotante la mallita y no le hemos echado el flotante así sí lo hemos echado es verdad el de coco miel era no ese y para adentro pues en esta hemos puesto un pellet de melocotón banana y vamos a tirar a ver bueno pues en esta hemos puesto un maíz natural y un maíz naranja flotante chavales pues vamos a cambiar esta va a ser la caña de la derecha pellet de 14 milímetros de crisis pero con su bolsita con el mix que hemos hecho vamos a tirarla aquí cerquita hemos puesto aquí en un 360 vale un pop-up de halibut por cambiar por por otra cosa y vamos a ver que si es efectivo no también con la bolsita de nuestro mix y vamos a yo también la vamos a quitar aquí cerquita 1 2 y otra y 3 1 2 y otra y 3 estoy detrás de cámaras os preguntaréis por qué hay tanta gente ahí ahora mismo que se expliquen ellos bueno pues se arranca mi caña la he sacado ha picado otra vez al maíz natural amarillo y los dos no al maíz de plástico y los dos son naturales remojado en el clín oriental y bueno esto es lo que nos ha dejado una carpita una carpita bueno nosotros hemos hecho una cabezadita y me he despertado y se ha arrancado la caña del iván la de la derecha del todo ha salido con dos maízes remojados en coco miel y nos ha dejado esta carpita súper bonita también yo manguillando la de la parienta de repente me dicen escucha que lleva una hora la caña sonando y bueno vamos a curar las y las devolvemos al agua efectivamente vamos a curar las bolsita que hemos sacado lo mismo un maízito de plástico amarillito y dos naturales así que vamos a tirarla vamos a hacer el triplete lo habéis visto una de las que ha salido ha salido al popa de robin red la mallita del batis y para adentro vamos a ver si quiere salir otro montando los maízes remojados en krill la blanca y en la en la morada estamos montando el el maicito de plástico naranja remojado en el barbel con uno natural la bolsita y esta la hemos tenido que sacar no quería sacarla pero la hemos tenido que sacar porque uno de los patos pues ha hecho con mi caña lo que ha querido se la ha llevado la ha metido por ahí ha tenido que ir batis a cogerme el plomo porque me ha pillado justo haciendo la malla y si me estaba deshaciendo bueno una locura la vida locura habéis visto acabamos de sacar los 3 pececitos masillo y sandra y una de ellas ha salido un maíz natural y un maíz blanco remojado en el coco miel en el en el flavor y nada va para adentro después de como ha dicho iban a hacer el triplete con el y con masi hemos vamos a cambiar la caña yo con mis cañas no he sacado nada desde que he llegado las dos que he sacado han sido con las cañas de liban así que nada vamos a cambiarlas y a ver si si da resultado voy a volver a poner una chufita con el maíz rosa y nada a ver que tal bueno vamos a echar la segunda la primera de la chufita ya la hemos echado y he puesto un pelé de 14 milímetros de barbell con su maíz rosa me ha dado hoy con los maices rosas en las dos cañas tengo maíz rosa así que nada vamos a tirarla y a ver que tal te prometo que se ha caído cámara lenta lo estáis viendo no mirad la pata he caído para atrás es que tú fíjate la pata muy bien claro es que se ha cerrado la de atrás no es que no está Sandra pero como mola cuando ibas así el batis lo ha visto que el batis ha hecho hoy no me toca la cámara no me tiréis para atrás no está bien tú que pesó un huevado a ver la clac trayéndola de 20 ya te imaginas un bofeto más a la buena si le ha picado a iván me ha dejado él sacarla me ha acercado yo con la cámara a grabarle la lucha y tal y me ha dicho toma sácala digo pero en serio me lo está diciendo si si que te calles y yo me he callado y la he sacado y pues bueno ha hecho caso ha salido a ya me he manchado ha salido esta carpita común muy guerrera me ha tirado mucho me ha peleado mucho y ha salido un maicito natural y uno flotante con flavor de coco miel si la vamos a curar nos echamos unas fotos y la devolvemos al agua para que siga creciendo y darle las gracias aquí a mi amigo y compañero iván a lo que ha salido la que ha sacado el batis maicito natural maicito blanco flavor de coco miel bien de bien y para adentro bueno chicos pues hemos puesto un pele de barbel y un dumbbell de sangre de lombriz eso es vamos a ver si arranca alguna picadita estamos haciendo unas mallitas unas bolsitas las que llevamos echando todo el día llena de gusano, lombriz lleva chufa triturada lleva maíz y bueno y a ver que tal caras luego tiene también lleva drips lleva muchas cositas así que vamos a ver si tiene suerte bueno mis chavales vamos a hacer otro cambio más hemos montado un 360 vale hemos puesto dos maicitos flotantes de plástico uno amarillo y uno blanco le vamos a echar a la flavor de barbel con su mallita de micro pellet en una de las cañas y en la otra este también un segundo se va arrancado el chaval hemos montado otro 360 y le hemos puesto en este caso un maicito rosa y otro amarillo que estaban en un concentrado de pinup plus así que vamos a por ellos chavales distintos sabores misma mismo montaje son dos peces lo tengo claro bueno pues nada me he tenido que ir bueno me iba a ir a cambiar el coche pero como escuchaba arullo pues me da la vuelta y les he visto correr ahí porque claro las camisetas rosas parecemos conor de tráfico entonces se ve una mancha rosa y un azul digo que ha pasado y ya he venido corriendo y me he encontrado el percal y bueno que con la caña de Batis pero como soy la única que no he sacado un pez pues me la dejó la esta costando estrenar la caña los carretes porque Batis me ha hecho la negra le dijo que le iba a costar mucho muchísimo estrenarlo y la verdad es que le esta costando y bueno pues enseño lo que ha sacado pero con que lo he sacado ah 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 con con dos maizitos de plástico remojados en barbel uno amarillo y uno blanco mira pues si no la mas grande por ahí tiene que ser porque la primera vez por la mañana no se yo si era por el estilo al aparque la te llaman si muy bonito ah 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 bueno es que asuntos medicos ah si que pues nada chavales vamos a curarle así que pues nada chavales vamos a curarle y le vamos a la mano Chavales, ir recogiendo basura No chavales, ya habéis visto lo que ha picado Un maicito blanco, o sea, un maicito blanco y un amarillo flotante Lo vamos a remojar de barbel Me acaban de tirar una galleta por aquí Le han dado una galleta, además de verdad Le vamos a hacer flibur de barbel Con la mallita y el agua al mismo sitio, a por otro Matis, en serio, tío Me he pescado En serio, tío Que no sale, chavales No sale, no sale Siguiente cambio, no sé si será el último Porque no sé a qué hora nos iremos Serán las 5 de la tarde, una cosa así O casi las 5 PL de 20 milímetros de cucomiel La vamos a tirar aquí a donde la vamos a estar tirando A ver si conseguimos arrancar otra picadita Vamos a ir ya Chicos, pues aquí hemos puesto un PL de Natural Secret Con un maíz rosa Ahora por estas que hemos optado R2, SKR Vamos a dejar de vender semilla Este es el SKR Le hemos puesto a comprar un maicito Y ahora me voy a poner naranja No sé por qué, chavales Pero bueno Yo sí sé por qué R2 Y el naranjita Así que vamos a tirarlas Y la llevamos al agua Y la llevamos al agua De una Ya la está curando mi colega Tenía puesta en esta caña La chufa y el maíz rosa No me ha dado resultado No he tenido toquecitos Pero no he sacado nada Así que he decidido cambiar He puesto El mix como siempre de los compis Un maíz rosa Y un PL de Sweet Tropical Tropical Sweet De Car Premium De Car Premium De los chavales también También del Masi Concretamente Bueno, sí Así que nada Esto por un lado Y luego en la otra caña Tenía un PL de Barber También de Car Premium Pero Tampoco me ha dado resultado Así que le he puesto Tres maizites Dos maizitos Dos naturales Y uno Uno flotante rosa Y nada A tirarlas y a ver qué tal Masi está ahí En una entrevista Con los chavales Increíble Y se ha querido arrancar Esta cañita Mucho viento Suenan todo el rato Las alarmas Y al final se ha querido Arrancar esta cañita ¿Eh o no? Echelo tú Se ha querido arrancar La camuncita esta A dos maizitos Uno natural Y otro flotante Remojado en En coco miel En el En el flavor de coco miel Y ya sale la camuncita esta Y nada Vamos a curarla La curamos y para el agua ¿No? Sí ¿Habéis visto la carpita que ha salido? Hilito nuevo De Avid El camo ¿Eh? 0,37 Increíble Increíble Abraza al macho Y tenéis a vizcar por aquí Lo que queráis Pero el hilito increíble Y es que como queda Mira Mira Y nada A lo que ha picado Un maizito natural Uno blanco flotante Y para dentro Remojado en el En el flavor de coco miel Y va para dentro Chavales Había picado Estábamos en la entrevista La he ido a cambiar Porque no me gustaba Y no estaba sonando ni nada Porque claro Como ha picado Pues quería cambiarla Pues mira Chavales Estaba clavada Y estaba Lo que es prácticamente Para Mira el cambio Mira el cambio Como coletea Estábamos en la entrevista Se había arrancado la caña Y bueno Como una vez que se arranca la caña Y se para No me gusta dejarlo así Pues he cogido mi botecito De R2 Que era lo que tenía puesto Y resulta que Digo bueno Pues se habrá enganchado En algún lado Porque traía algo Como algo de peso Pero no me estaba dando lucha Y cuando lo he traído a la orilla Pum Sorpresa Una carpita Así que Mi intención era Que todas mis cañas Ya que son nada Las cogiera Natalia Pero es que esto ha sido Por cambiar la caña Ni ha sonado Ni nada Entonces Las que suenen A partir de ahora Las va a coger Natalia Y bueno Esto es lo que nos ha dejado Un pelecito de R2 Chavales Pelecito de R2 Con un maicito naranja Aramada por el naranja No sé por qué Ya sabéis Que tengo rachas Y bueno La verdad es que Mola un montón Tiene muchísima joroba Este pece es muy bonito Y nada Le vamos a curar Y le devolvemos al agua No chicos pues estábamos Con la cámara Haciéndole vídeo A Maxi Que estaban peleando Un pez Se me ha arrancado La blanca ¿Qué ha ocurrido? Que Lo primero que pensaba Era la blanca de Maxi Porque él también lleva El color blanco Y ya luego me fijaba Y digo Si es mi receptor Y él no la tiene puesta Y ya he corrido Porque era la mía Y bueno chavales Pues otra vez a lo de antes Esta común Un maíz blanco Y un amarillo flotante Los dos En un 360 Con flavor de barber Aquí la tenemos Una pequeña común Nos vamos a echar Unas fotitos con ella Y la vamos a curar Como siempre Y luego Para que se haga más grande ¿Vale chicos? Pues vamos con ello Pues estábamos ahí Tumbada Y ha saltado La caña blanca De Maxi Con un pelet de R2 Y un maíz flotante Y esto es lo que Ha salido Madre y lo que se ocurre Esto Batis Se ocurren un poco Aquí Si Soy súper raro Bueno chicos Pues se acaba la sesión Ha habido Bastantes peste Bastantes picadas No nos vamos Bolo ninguno Y bueno A mi la verdad Es que me está sorprendiendo Demasiado Lo del R2 Es un cebo Que no utilizaba Lo tenía ahí En el trastero Como tal Y Estoy hablando con Natalia Un día ¿Qué meto? Pues esto Y esto Y desde que salió El pez con lo del R2 Y le llamó R12 Pues le metemos La mayoría de las veces Pues metemos siempre El R12 ¿Te imaginas que llega el de la vid? Él me la roba así Hostia Bueno, iba a decir donde estábamos pero No Y bueno Y bueno chavales Salta la valla ¡Salta la valla! Adiós Ahora os ha salido Donde sea ¡Salta la valla! Influences chavales Gente que no respeta Como en el anterior vídeo del campillo No, pero ha respetado a los padres Claro, ha pasado a las niñas pequeñas Porque la madre ha dicho Cuidado por aquí Yo le hubiera dicho Cuidado, castigada Cuidado, cuidado A la silla A la silla Para casa Y pues nada chicos La verdad es que ha estado guay Y bueno, que digan Los demás Por allí Pues venga Por allí Pues bueno chavales Con mi móvil ¡Ladro! El vacho sale conmigo Se está cogiendo costumbre Desde que estamos aquí En este sitio Se vuelve igual ¡Mama! Pues bueno chavales Yo voy De otro color Diferente al resto ¿Sabéis que siempre hago lo contrario De lo que hace esta gente? Voy a querer ir a marcar la diferencia No, si siempre hace lo mismo Me he quemado La camiseta nueva Se la ha quemado Por eso es culpa De un hijo de estumbre Que me ha dado un suplete Madre mía ¿Estás echando balones fuera? Sí, es culpa mía Por haberse lo dado Así que a un niño No le puedes dejar Un suplete Así que Y pues bueno Yo me voy hoy a casa Con uno que me ha dejado El compañero Iván Otro que he sacado yo Y otro que le he dejado A mi compañera Natalia Que no sé por qué se va Pues bueno Así o tres Y me voy Muy contento la verdad Ha sido una sesión Con bastante risa Como siempre Y bueno Que os sigan contando La patroa Yo en mis cañas No he sacado nada Sí ha estado teniendo Toquecitos y tal Pero nada Y ahora por la tarde Por el viento Pero nada de nada Me voy con dos Una que me he hecho Con el doblete Con Maxi Y otra con el triplete Así que Me voy bastante Contenta Y nada Y las dos las he sacado Las cañas de Iván Que me ha dejado sacarlas Si no Me hubiese ido golo A medias Así que nada Muy contenta Como siempre Y yo nada Yo me voy con cuatro peces Todas han salido Las mías Por lo menos han salido Todas las semillas Todas en la misma caña Menos una que ha salido Con un popa Y También es igual Y he hecho el primer doblete Con Maxi Que ha sido un carasio El que he sacado yo Y luego hemos hecho Un triplete Y todo el rollo Y Increíble Gracias Muchas gracias Increíble La verdad Que me lo he pasado de lujo Hemos sacado todos los peces Hemos disfrutado todo del día Como siempre Para qué queremos más Pero por qué me olvidáis todo Porque ya han hablado todo Porque te he tocado Pero es que me siento Ya está chavales Bueno Chavales Vamos a hablar de la compañera Miremos para allá Como el niño Es que me voy a todas las cabezas así Si es que ha sido todo Pues yo en mis cañas No he sacado nada Cuesta estrenarlas Te agafó Batis Si Aparte de que me agafó No pues si Me han tocado todas las tortugas Pero bueno Es que huele a pele La cámara Es que huele a pele Es que huele a pele Es que huele a pele Le ha gustado la cámara No la cámara no Le ha gustado El oriental Venga He sacado uno con las cañas de Batis Que me ha dejado Y otro con las cañas de Maxi Así que tampoco me voy ¿Ya sacó tres más? ¿Ya sacó tres? Tres Bueno, uno lo perdió Dos Solo saca dos Una carpa y un carpa Y bueno Pues nada chaval Esa ha sido la sesión Yo he sacado cinco peces Al final Ha coronado Un carasio Y los demás carpas No han sido Otro carasio al final O Dos carasio Ya no me acuerdo chaval No, todo carpa No sé Para cuando vengo Y solo saco un carasio No sé Siempre que vengo Tengo que sacarlo Lo último es una carpa No, es un carasio Así que Bueno chavales Deciros que dale like Suscríbete Y si no Te iré al devolo En el siguiente vídeo